La Unión Europea no puede permitirse, no puede consentir y no consentirá en África del Norte, el Sahel o el África subsahariana, un Estado fallido, un Estado que pueda caer en manos del integrismo islámico. Sencillamente no es posible. Le permito solicitar su apoyo para el despliegue anunciado por el señor ministro en la República Centroafricana. La violencia derivada del integrismo religioso es hoy el principal enemigo al que nos enfrentamos. No podemos mirar hacia otro lado. Esta señoría es nuestra guerra y se libra en muchos escenarios, en Siria, en Irak, en Libia, en Mali, en Nueva York, en Londres, en París, en Madrid y también en la República Centroafricana. Muchas gracias, señor Ferrer. Para contestar a los distintos grupos parlamentarios tiene la palabra el señor ministro de Defensa. Muchas gracias, señor presidente. Intentaré contestar a cada uno de los intervenientes en función de sus preguntas. Hay algunas coincidentes, pero bueno, vamos a ver si consigo atender a todas las preocupaciones que han manifestado. Gracias.